La palabra pasión Buenas noches a todos Yo soy Pablo Martín de Maguillas Y hoy voy a hablaros sobre pasión ¿Qué es pasión? Una pasión es un sentimiento Capaz de dominar nuestra voluntad Y perturbar nuestra razón Y es que es así Nuestra vida está llena de pasiones Pasiones por las que nos volvemos locos Pasiones que sacan lo mejor de nosotros Y que hacen que luchemos por conseguir un objetivo Podríamos relacionar la palabra pasión Con cualquier otra palabra Porque nosotros somos pasión Y cada uno de nosotros representa una diferente Nosotros compartimos una misma pasión Una pasión llamada Deporte Para mí el voleibol Es una de estas cosas Que tú te levantas por la mañana y dices Hoy te monté la mente Y ya estás contento todo el día Aún teniendo seis exámenes esa semana Y es ahí Cuando aparece la palabra Cuando te das cuenta De cómo lo que más te gusta Predomina en ti mismo Y te ayuda a olvidarte De todo lo que te preocupa Una pasión Tiene que ser algo que te llene Porque no cualquiera Puede sentir lo que tú sientes Todo comenzó como un hobby Pero poco a poco Ha ido ocupando una parte esencial En nuestras vidas Somos Amparo y Alba Y hoy os vamos a hablar de nuestra pasión Como muchos sabréis Jugamos en el club de balonmanos En nuestro pueblo Pensaréis que somos unas exageradas Y entiendo que resulte raro Que a unas chicas de 16 años Le guste un deporte como el balonmano Que es considerado masculino Además Miradme ¿Quién iba a pensar que con mi estatura Podía estar tan apasionada Por este deporte de contacto? Pues sí Voy a decir la verdad No tuve otra opción En mi pueblo Es el único deporte femenino Que se podía practicar ¿Qué mujer de granja No ha jugado alguna vez al balonmano? Por ello Todas mis amigas y yo Decidimos apuntarnos Y después de todo este recorrido Puedo afirmar que sí Que el balonmano Es mi gran pasión Creo que es así Porque es algo Que me influye muchísimo He llegado a tener Uno de los mejores días de mi vida Gracias al balonmano Pero también me ha dado días horribles Es algo Que con solo hablar de ello Se me ponen los pelos de punta Y puedo llegar a emocionarme Al recordar Todas esas experiencias Y todos esos sentimientos Que me ha aportado Si me pongo a pensar Las veces que hemos madrugado Los viajes en el autobús Con las compañeras Las fiestas que hemos perdido Las derrotas Las victorias Obviamente El balonmano Es nuestra gran pasión Aunque creáis que es mentira He llegado a ponerme mala Antes de un partido Y solo de los nervios Y de la presión que me provocaba Yo misma me decía Alba tranquila Como me digo ahora Eso es un deporte No tiene importancia Si se pierde Ya se ganará el siguiente partido También llegaba a plantearme Que qué necesidad tenía De estar en esa situación Pasándolo mal Pudiendo estar en la grada Animando a mi equipo Pero a quién quería engañar Ni las valerianas me relajaban También debo admitir Que poco a poco He aprendido a controlar mis nervios Y es algo que me ha ayudado Para aspectos en mi vida Por ejemplo A la hora de hacer un examen Que ya no me pongo tan nerviosa Como antes Seguro que muchos conocéis la frase Este deporte no te va a dar nada El problema de esta frase Es que las personas que lo dicen No saben lo que el balonmano A mí me aporta Quizás el balonmano No me dé un trabajo Cuando sea mayor Ni llegaré a ser una Cristiano Ronaldo Porque lo conocéis, ¿verdad? Y a las guerreras Pues soy la selección femenina De balonmano Doble de mérito Sacrifican su tiempo Por este deporte Y además trabajan Porque no pueden vivir Del balonmano La alegría de ganar una final La bocina Indicando el final del partido Toda una grada Llena de gente Llena de amigos De familia Animándote Demostrándote Que no estás sola Tu entrenador Confiando en ti Cuando ni tú misma Confías en ti Tu equipo Empujándote A dar el último empujón El último esfuerzo Todo el sacrificio Ha valido la pena Se siente Una liberación en el cuerpo Es algo que no puedo explicar Con palabras Campeonas de Extremadura Son sensaciones Que me ha dado el balonmano Que hacen que me apasione Más por este deporte Y creo que cada alegría Es una motivación Para seguir en este camino Es típico Que el WhatsApp Se te llene de mensajes de ánimo Esto a mí me genera Un poco de depresión Ansiedad Por demostrarle a amigos Y familiares Que intento dar lo mejor de mí Es salir al campo Escuchar Los aplausos y ánimos Y Solo te tiembla Todo el cuerpo Solo te sale decir Gracias Gracias por compartir Mi pasión Y sobre todo Gracias a mi compañera Éramos una piña Todas unidas Y gracias a eso Lo conseguimos Ahora Por desgracia Solo quedamos cuatro Porque La típica excusa De mucha gente No hay tiempo Para los estudios Sé que son más importantes Pero esto me frustra Porque pienso Que solo es cuestión De organizarse Seguro que para ir de fiesta O para ir a ver Un partido de fútbol En el que juega tu novio Hay tiempo Puedo decir Que una de las cosas Que me ha enseñado este deporte Es a saber organizar Bien mi tiempo Y también A pesar de nuestra corta edad A viajar A muchos lugares de España Vivir experiencias enormes Y conocer a gente Que comparte nuestra misma pasión Para mí Un campeonato de España No solo es eso Un campeonato de España Implica mucho más Es increíble ver a gente Que lucha Por conseguir lo que quiere Gente que con mi edad Está viajando Por numerosos países Representando a España En la selección española Y jugando partidos Televisados en teledeporte Yo cuando voy a un campeonato de España Paso de ser Alba a la extrema izquierda de Granja A la cinco A la que conoce mucha gente A ser una hormiguita Que nadie me conoce Con esto quiero decir Que el balonmano Es mucho más De lo que mi pueblo Me deja ver Y me parece tan increíble Ver a tanta gente Que lucha Por conseguir su objetivo En definitiva Las sensaciones Alimentan la pasión Indescriptible Incomprensible No encuentro palabras Que definan Lo que este deporte Nos ha marcado Y lo apasionante Y bonito Que ha sido Vivirlo juntas Yo no he tenido la suerte De jugar Campeonatos de España Como ella Pero también Soy un apasionado Del deporte Buenas noches Soy Pablo De aquí De Azuaga ¿Sabéis cuál es el deporte rey? ¿No? Pues yo Era un paquete Y por eso Decidí apuntarme A baloncesto Más que nada Para no estar parado en casa Yo empecé a jugar Sin ni siquiera Saber botar la pelota Que ahora tampoco Es muy bueno Pero tampoco muy malo Del montón Aún así Conseguimos ser Cuarto de Extremadura En un año Y este año Perdimos octavos de final ¿Y qué decidí ese partido? Recuerdo que en todas Las temporadas Ya casi nadie Vine a vernos Ni siquiera mis padres Pero ese día El polideportivo Estaba lleno Recuerdo que Cuando son la bocina La bocina indicando El final del partido Miré el marcador Y Y lloré De la impotencia Al haber perdido Y ahí fue Cuando yo me di cuenta De que el baloncesto Más que un deporte Se había convertido En una pasión para mí De baloncesto He aprendido mucho A ser más solidario Ser mejor compañero Respetar más a los rivales Y al árbitro Ya que ahora Soy uno de ellos Como quien dice Aunque no todo ha sido bueno También ha habido momentos malos Verme algunas fiestas Cumpleaños No salir con mis amigos Cuando he tocado jugar fuera Alguna que otra lesión Que aunque he tenido la suerte De nunca lesionarme De gravedad Es frustrante ver Como algo tan simple Como una jince Te limita tanto Pero después Te pones a pensar En los jugadores Con discapacidad Y te sientes como un crío Al quejarte por nada Si os digo el nombre De Pau y Margasol Seguramente Todos conozcáis En cambio Si os digo el nombre De Alejandro y Pablo Zarzuela Ninguno sepa quiénes son Ya que Ni se tiñan el pelo de rubio Ni defraudan millones de euros De Hacienda Pues bien Son dos gemelos Que nacieron con espina bífida Es decir Sin protección ósea En la una vertebral Se les conoce Como locasol sobre ruedas Y son dos De los más deportistas Paralímpicos de España Recuerdo Que hace un año Me operando a garganta Y tenía que estar una semana Sin poder hablar Sin poder hablar Y mi madre Me corpió la pizarra Para yo poder comunicarme Recuerdo que cuando Nada más salí del quirófano Todavía con efecto de anestesia El doctor me dijo Que podía hacerle una pregunta Y mis primeras palabras Fueron que Si podía jugar Al día siguiente Ya que yo tenía partido Me miró con cara de loco Y obviamente me dijo Que no podía Mi pasión Por el malo sexto Es tan grande Que incluso ahora Soy árbitro Con los problemas Que eso conlleva Ya que Ahora parece que está de moda La violencia Los insultos Los capos de fútbol Que aunque el malo sexto No saque la tele De calle a pelea Hay muchas También Si mi hermano estuviera Yo Algunos padres Nos dejaban entrar En pabellones y centros deportivos Donde jueguen sus hijos Ya que Cuando les gritan En vez de animarlos Más que nada Los fomentan A la violencia Y si el baloncesto No es un deporte perfecto ¿Por qué se pretende Que el árbitro Si no fuera duro Todo el mundo lo haría Es la dureza Lo que lo hace Y sobre todo Lo que te hace grande Analizad esta frase Para mí Que ha sido duro Vivir en un pueblo pequeño En el que el único deporte Que había Era el fútbol Querer jugar A un deporte De niñas Y las consecuencias Que eso traería Todo el mundo Cuando me veía Empezaba a reírse Y a calificarme Con los típicos insultos Que ya todos sabemos Por el simple hecho De ser el único niño En querer jugar A un deporte Distinto al fútbol Y claro Quiera o no Con 11 años Son insultos que duelen Recuerdo Que yo iba a entrenar Por las tardes Sin decirle nada A mis padres Solo por el miedo A que me dijeran Que no era un deporte Adecuado para un niño Que qué tontería ¿Verdad? Pues sí Ahora han pasado varios años Te das cuenta De que es una tontería Pero para mí En esos momentos Era muy difícil contarlo Después de todo eso A más de uno Y a mí El primero Se le hubieran quitado Las ganas De seguir en este deporte Pero ahora que veo Todo el camino Que he recorrido Reconozco que es la mejor decisión Que he tomado en mi vida Sí que es cierto Que por lo mencionado anteriormente De ser un deporte Femenino No suele haber muchos equipos masculinos cerca Por lo que si quieres competir Tienes que irte lejos Lo que supone un gran esfuerzo para ti Pero sobre todo Para tus padres Que aunque siempre van a apoyarte A veces no te van a comprender Como cuando te dicen Estudia Que con el deporte No vas a ser nadie en la vida Y es porque ellos No saben lo que a mí El voleibol me aporta Ni lo que yo siento Cuando juego Para mí El voleibol Es un deporte especial Porque me enseña Muchísimos valores Que no se aprenden Dentro de un aula Como la confianza en uno mismo El trabajo en equipo Y sobre todo La ayuda a crecer como persona Especial Porque me hace ver siempre El lado positivo De todas las cosas Tanto de las victorias Como de las derrotas Que aunque no lo parezca Siempre hay algo nuevo que aprender Y que hace Que no te rindas nunca Y luches por conseguir un objetivo Y eso Es pasión Luchar siempre Por lo que te apasione Muchas gracias Aplausos 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 Aplausos